Con el solecito de cara se empieza mucho mejor, eh Domingo lo que pasa es que no desde Madrid Automáticamente, por lo que sea, es pauneado en Barcelona No solo, va a ser la primera vez en el Cupra de Adela Va a ser prácticamente el foco de lo que de hoy El ojo del santo va a ser el ojo de la primera vez de Adela Increíble Jugamos contra Buller, duelo directo por los primeros puestos Y hombre, el día del cumpleaños de Albert Ruiz no estaría mal que... Marcar un golito, ¿no? Tres puntitos para celebrar hoy Ayer hicimos turismo, hoy la llevo a mi terreno Y va a ver a Provincia, la persona que la llamó Tóxiga Oye, una cosa, ¿tú ya has practicado cómo vas a animar al equipo en el Cupra? Rollo megáfono, cánticos, vas a gritar granero, granero, no sé qué vas a hacer Voy a tocar el triángulo, que se me da muy bien Ya me encargaré yo de que lleves el bombo Me verás Qué tío, macho El ojo del santo, muy bien, muy bien Esto va para el vlog, muy bien El fotógrafo, eh Mírale, luego sale fotos de locos Oye, para allá, ¿no? Ya me he dado No te he dado No te he dado Bueno Andiamos Perdona tu cumpleaños, ¿no? Muchas felicidades Gracias Muchas felicidades Tres puntitos para celebrar hoy No me mires así No me mires así Tres puntitos para celebrar hoy No me mires así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡¿Qué?! ¡¿Cuál es el de las cosas?! ¡Suscríbete! ¡Como es el principal saltado de la división! ¡¿Si?! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es que me encanta, me encanta el mundo! ¡Es lo bueno! Eso es... Tú no lo di... Tú no lo di... Tú no tienes voz Tú no tienes voz Sí ¡Hola! ¡Hola! No quiero que tampoco sea un partido o nos contagiemos a un partido de entran-tran, porque no nos va bien, pero tampoco nos volvamos locos precipitándonos en pase, precipitándonos en chutar, precipitándonos en acciones que no debemos hacer. Entonces, tranquilos, jugar y movernos, que es lo que he dicho. Ahora lo hablamos, juegan 4-2, los dos que salen a apretar casi ni recuperan, siempre mezclamos un poquito de vacilación para hablar a otros, para tapar, para hacer que vaculan, pero al final, si los movemos rápido no van a llegar. Hablamos de cómo salen ellos, cómo salimos nosotros, y salimos a cadena. El jueves, bueno, ya lo tenéis vosotros como los marcáis, como en el campo que esté, que tenga la misma referencia para todos como las marcas. Cuadro 5 o cuadro 6, dependiendo de la cuadra, para que llegue, pues nada, con quien tenga medio metro, me vale. Para poder tocar, es que no nos la cortes. Para jugar con él, cubrimos el otro lado. ¿Sí? Aprovecharla también, esta situación de dos contra uno, que tenemos un jugador que juega muy bien de espalda, la juega bien y la juega de primera. ¿Sí? Si es por el otro lado, intentar hacer esta. Es un partido que tenemos que tener intensidad. Ya sabéis lo que estamos jugando, lo que se juegan a ellos. Todo lo que quiero decir, si se ponen por delante del mal trabajo, no nos volvamos locos. Hay tiempo de sobra, hay cajas, hay jugadores para poder darle la vuelta. Nosotros vamos a poner a dinamita, hay lo que hagan a dinamita. Aprovechar todo eso, y después de todo eso, meterle lo que hay que necesitar. Vale, vale, vale. Calentando. Partido muy importante. Acabo de subir justo cuando grabó esto, la Kings, una publicación de que ya estamos clasificados a playoffs, matemáticamente, octavos de final, pero el objetivo es el primer puesto, Final Four directa, y si no, al menos cuartos de final, pero confiamos. He tenido un apretón y no podía estar en el calentamiento antes, macho. Fantástico. Muy bien, se va a quedar dentro del vlog. C ancora. Todas estas estrellas contra aspas. Claro que podamos. Bien, creo. El baño es el doctor. Cuando llevamos de nuestro trabajo. Todo lo Art Ninja Cracks ha llamado Apimanos Prot根. ¡Bien! 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 ¿Sabéis lo que es el síndrome de la impostora? Eso es cuando las personas piensan que no valen, que no pueden, que no saben, que no son capaces, que no les pasa a nosotros. En ese puto vestuario están diciendo lo mismo, no le entréis de golpe a ganar Evo. Cuidado con Pluiz, cuidado con Ledo, cuidado con Abraham, con todos, con todos. O sea, vamos a creernos de una puta vez que el trabajo que estamos haciendo es el que merecemos. Y merecemos estar arriba, no abajo. Y los que tienen que preocuparse si pierden son ellos. Pero para ganar tenemos que pelear. Y tenemos que creernos lo que somos. Un puto equipazo y un puto vestuario que es una familia. Y eso se demuestra afuera. ¿Ok? ¡Bien! 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 ¡ El de Juanma, en la primera jugada. Templo gananero, empate a uno, vamos, vamos. Vamos Luis, vamos Luis. Vamos, vamos. Qué bien Luis, qué bien Luis. Uno, dos. Minuto cuatro, veinticinco. Hay que ir a por todo. La ha tenido Albert, que la han dado para arriba, tío. Muy bien, muy bien recuperado, tío. Muy bien, muy bien. Estamos finos, pero damos cinco minutos. No hay que confiarse. Están muy hundidos atrás, muy hundidos atrás. Qué bien, Blue Bains. Muy bien, muy bien. Estoy muy nervioso, pero muy nervioso. Encima tienen penalti presidente, o sea que van a tener al menos una oportunidad también para poner el empate. O dependiendo del momento en el que lo saquen. Y nosotros el shot-out, que tenemos que aprovechar cien por cien. La ha tenido Dalmau, macho. La ha tenido Dalmau. Tiene que haberla pegado, macho. Iba solo, se estaba abriendo el hueco él solito entre las dos defensas. La que ha tenido Dalmau. Vaya misil. Tiene que pegar a más, tío. Es que tiene muy buen golpeo. Minuto casi quince y estamos muy bien, cubriendo bien los espacios, defensivamente bien, arriba. Transicionamos bien, pero es que tampoco dejan mucho hueco, tío. Ya dejan mucho hueco y es muy complicado. Estamos muy bien, muy bien. Vamos, John. Vamos, John, presiona. Dale, dale. Estamos perdonando muchas jugadas que podían acabar en disparo a puerta, tío. Va Dalmau. Es de aquí como lo va a verlo. ¡Ve, Dalmau, ven! Ha intentado voy a sacar rápido, pero Juan me iba con la botella de agua en la mano, por la carísima. Y momento dado, lo he encontrado con un portero. Sogad para voy a. Es que no entiendo qué ha pasado. No sé qué ha pasado. ¡Fuera! ¡Bien! La tuvo granero. Dios. Se le fue contra la fluís, pero bien defendido, bien. Oye, chaval. Va para donde Arna, vaya para donde Arna, vaya para donde Arna, vaya para donde. ¡Arranca! Vamos. Todavía tiene muy el penalti presidente. Tiene todavía el arma suya, que bueno, que todavía no ha dicho nada. O sea que, o es sanción, o igual... Igual es penalti. ¡Cuidado! Madre de Dios. Vaya parada de Arna, chaval. Minuto 26. Me da un miedo que tenga un penalti también. Estamos bien, tío. Es que estamos bien. Minuto 28. Penalti presi para Buller. Lo tira Eric. ¡Viva! 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 Lo metió Buller. Pide arma encima. Tenemos una. En verdad me que tener los shot-out penalti. Ah, bueno, pues sanción de cuatro minutos. Segundo 30 sale. ¡Calma! Calma, Calma. Calma, Calma. Creo que el parámetro va a la pneu. Calma. que Luis ha metido un poquito de calma con el gol, pero vaya final de partido que va a ser, hay que meter otro para que a ellos les obligues a meter 2 en el gol doble si hace falta, falten, no a venillas, cuidado Juanma, bien granero tapado, bien granero tapado, gol de Bujer, 8 segundos para el gol doble, última jugada joder, 3-4 vamos, salió luego antes, primera posición para Bujer, 3 minutos de añadido, hay que seguir, o sea no podemos jugar a especular, la paró Arna, 1 minuto 41, 1 minuto queda, 20, 55, 4, 3, 2, 1 joder Lenny macho, increíble